Con la Cámara de Comercio, con la específica de turismo de la Cámara de Comercio, es una capacitación de manipulación de alimento que se va a realizar desde el ente de turismo, organizado también en conjunto o con el apoyo del Ministerio de Salud. Así que bueno, contento de poderlo lograr, lo hemos logrado, lo vamos a traer al sur mendocino, viene la gente de Bramatología de la provincia, el día lunes 3, tomen apunte, el día lunes 3 de diciembre, a las 8 y media de la mañana en el centro de congreso, ya estamos haciendo las acreditaciones, y la idea es que la apertura sea a las 9 de la mañana y culmine a las 2 y media del mediodía, y bueno, ya ahí también ha pedido el agente del Niwil, por la distancia y en conjunto con la gente de Malargue, vamos a repetir la capacitación ahí en el Hotel Smatar del Niwil. La idea es que bueno, también las acreditaciones sean a las 14 de 30 y que arranque la capacitación a las 15 y culmine a las 17 horas. Las inscripciones se pueden hacer en la Cámara de Comercio, se pueden acercar al ente de turismo, a la dirección nuestra zona sur, que está en el centro de congreso, o el mismo día, 3 lunes 3 de diciembre, a partir de las 8 y media, ya están las acreditaciones, así que lo pueden hacer en cualquiera de esas vías. ¿Solamente con el documento? Solamente con el documento. Es importante que se inscriban o que se acrediten ese día, porque en base a eso sale después el certificado. A través de esta capacitación que se va a realizar el día 3 de diciembre, sobre manipulación de alimentos, esta capacitación es muy importante, ya que este certificado va a tener validez a nivel provincial. Considerando que se viene la temporada alta en el ámbito de turismo, es para nosotros desde la específica de turismo muy importante poder tener personal que esté preparado y con todas sus condiciones legales, en regla, en forma. Es por eso que queremos que aquellos prestadores de servicios puedan renovar su certificado de manipulación de alimentos. Quien va a estar dictando esta capacitación es los responsables de Bromatología de la provincia. Es por eso que invitamos a todas aquellas personas que se dedican a elaborar alimentos, a aquellos que están en la parte rural, a aquellos mini emprendedores, estudiantes de gastronomía que quieran tener trabajos en esta temporada, el día 3 de diciembre en el Centro de Congresos y Exposiciones vamos a estar realizando esta capacitación en conjunto con el Ente de Turismo. Y a las personas del Nihil también los esperamos en el Hotel Esmata. ¡Gracias!